Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy sencillo, entramos a boya en la parte superior derecha, aquí donde dice debajo de invitar, dice 13 días, le damos ahí bro y ahí vamos a conseguir todos, por ejemplo como ven aquí en donde dice registro, pues vamos a solucionar todos los boyas, vamos a girar 4 cartas todos los días y vamos a seleccionar los tickets, luego en intercambios tenemos que reclamar todo esto recogiendo token en el mapa bermuda o en el mapa. En cualquier mapa y vamos a intercambiarlo, recuerda intercambiarlo, ya yo intercambie la mochila y también intercambie una cuantas cositas, también podemos intercambiar lo que son estos, esto para tirarlo en el lobby crack y también podemos cambiar esta cajita de muerte que la verdad está super épica, está super chula, super exclusiva. Chico también recordarle que aquí es donde dice evento web, tenemos que entrar y ahí nos van a aparecer las misiones que tenemos que hacer, como ven ya yo hice casi todas las misiones, solamente me faltan 3 veces boya, o sea ganar 3 boya 3 veces en cualquier modo no pasa nada. Y aquí juegan 9 partidas y ya están casi completadas. Una vez ya yo haya completado todo esto, pues vamos a tener lo que es este premio, completan las misiones para ganar el premio mayor. Y ya ustedes saben que el premio mayor sería esta caja que nos van a dar por aquí. Así es que crack, vamos de una vez a hacer las misiones, las misiones se hacen de esta siguiente forma. Lo que tenemos que hacer es duelo de escuadra, calajario, duelo de escuadra, cuadra clasificatoria y recordarle que todos los días nos van a estar dando lo que son unas medallitas de eta para intercambiarlas. Recordarle que el día 24, pues es un día muy especial porque van a dar un super regalo, así es que estarte super atento, super ativo. Y recordar también que podemos canjear esos tickets y tirarle una aquí a la Arma Royal. Chicos, recordarle que estaré sorteando un pase elite, un personaje de aló o una recarga de 500 diamantes gratis. Así es que si tú te gustaría recibir una recarguita, pues comparte el video, suscríbete, dale like y apoya el canal. Crack, recuerden que en esta misma semana sale un nuevo ganador, como todas las semanas, de 500 diamantes gratis. Así es que yo te recomiendo, bro, que te suscribas ahora mismo y activa la campanita. Vamos a esquivar este que está super exclusivo. Y para la próxima, bro. Siempre, hijo. Siempre, hijo.